Este es mi modico, estilo ragapónico Vengo a prender pago de una vez a los micrófonos Llego con acusón en especial combinación Pa' dejar tus oídos con éxtasis de flow, yo Este es mi modico, estilo ragapónico Vengo a prender pago de una vez a los micrófonos Llego con acusón en especial combinación Pa' dejar tus oídos con éxtasis de flow, yo Llego a mi zona, encuentro a mi gente Que va repletita de estilos calientes Trago hasta las penas, escucha, se siente Es como algo veloz que te golpea en la frente En rap y en reggae, en aremi también Mis huesos se mueven y yo sé por qué Necesito hasta rhythm, si quieren que Con acusón rodeado de mi gente Este es mi modico, estilo ragapónico Vengo a prender pago de una vez a los micrófonos Llego con acusón en especial combinación Pa' dejar tus oídos con éxtasis de flow, yo Este es mi modico, estilo ragapónico Vengo a prender pago de una vez a los micrófonos Llego con acusón en especial combinación Pa' dejar tus oídos con éxtasis de flow, yo Llegan los leones preparados pa' la acción Acusón contra Slion dejando alto el listón Somos muchos y nos vamos organizando Para poquito a poco ir subiendo algún peldaño Nos dejamos la piel, nos dejamos las garra Rujimos como leones al comenzar la batalla Y dime quién se va, dime quién se queda Si no hay un solo ejército que con estas pieras pueda Este es mi modico, estilo ragapónico Vengo a prender pago de una vez a los micrófonos Llego con acusón en especial combinación Pa' dejar tus oídos con éxtasis de flow, yo Este es mi modico, estilo ragapónico Vengo a prender pago de una vez a los micrófonos Llego con acusón en especial combinación Pa' dejar tus oídos con éxtasis de flow, yo Llego cantando, mi rapeando Sobre los bachas que van por el puto asfalto Cuando menos te lo esperas, te dan el alto Aunque no fumes cañones, te es improvisando Siempre con sus normas, siempre con sus límites Madero picolo, el puto facha no lo imites Haz bien tu trabajo, ocúpate de tu familia Creo que tu hija se ha fumado ya media biblia Este es mi modico, estilo ragapónico Vengo a prender pago de una vez a los micrófonos Llego con acusón en especial combinación Pa' dejar tus oídos con éxtasis de flow, yo Este es mi modico, estilo ragapónico Vengo a prender pago de una vez a los micrófonos Llego con acusón en especial combinación Pa' dejar tus oídos con éxtasis de flow, yo Pa' dejar tus oídos con acusón en especial combinación Pa' dejar tus oídos con acusón en especial combinación